Lo que pasa con los incendios es parte de la política económica del gobierno. El gobierno ha apostado por quemar, por incendiar, más de 13 millones de hectáreas hasta 2025. Y el gobierno, no hay gobierno, yo sigo insistiendo, no hay gobierno. Para los grandes problemas del país, no hay gobierno. Y esta es una demostración más de que el actual gobierno no ha realizado políticas de prevención. Entendemos que este tema de las quemas se sabe realizar en octubre. Y ahora prácticamente se está adelantando todo esto. Y el gobierno no hace absolutamente nada. Son las cenizas de los millones de animales que están muriendo quemados. Es impresionante. No son animalitos, no son pequeñas cucarachas. Desde las cucarachas, pasando por toda la gama, hasta los grandes mamíferos de las selvas. El presidente Arce, por lo visto, no sabe dónde está parado. Lo que hace, como siempre, es delegar todo a la ciudadanía, lavarse las manos, echar la culpa a los conflictos, echar la culpa a todos y no hacer caso a lo que realmente está pasando. Tragedia nacional. Lo que tenemos es una tragedia nacional. Hermanas indígenas huyendo a las ciudades en busca de sobrevivencia, convertidas en mendigos. Entonces no podemos conmemorar nada. Pero viendo aquí en la plaza, las mujeres bartorinas tienen un palco y están celebrando cómo la Amazonía está siendo devastada por el fuego, cómo todo el territorio nacional está siendo arrasado por la actividad minera, ilegal, ilegal. Bueno, han liberado a los criminales que estaban incendiando los bosques, que los encontraron con la gasolina, en turriles para incendiar. Los han liberado, cacho. Y ya uno no sabe qué hacer con esta justicia que es tan cómplice de los delitos más graves. De todo lo que usted ha referido, nosotros hemos estado en Carmen, Florida, en Rubén Abá, que conocemos, conocemos la realidad de todos estos lugares. Por favor, no dejen que el Atlas sea un libro más para nuestros hijos. Sean ustedes la voz de los que hoy estamos peleando de cerca y de frente al fuego. Por favor, son cuatro millones de hectáreas, miles de animales muertos. Sin agua no hay vida, sin bosques, sin bosques no hay agua, no hay vida, no hay nada. Por favor, declaren desastre nacional, solamente eso les venimos a pedir. Hermano ministro, por favor, que el Atlas no sea recuerdos, que el Atlas no caigan los recuerdos, hermano ministro. Esto es Cabildeo Digital. Lo que pasa con los incendios es parte de la política económica del gobierno. El gobierno ha apostado por quemar, por incendiar más de 13 millones de hectáreas hasta 2025. Por eso no apaga, porque eso no hace nada, por eso no escucha el auxilio de las personas, más que todo de los pueblos indígenas, de los municipios, de las personas que están sufriendo todos los años, son entre cuatro a cinco meses que arde la Amazonía. Y eso es terrible para la salud misma. Y nosotros, la verdad, hemos exigido mediante proyectos de ley, mediante súplicas inclusive de que se pueda revertir esta situación. La gente, los masistas, ya sean empresarios, privados, avasaladores de tierra, interculturales, están incendiando la Amazonía, pero no hay multa. La multa por cada 100 hectáreas es apenas como mil bolivianos. Entonces la gente prefiere incendiar y después sembrar, después ampliar su ato de ganado, sembrar más soya, más caña de azúcar, más arroz. Entonces en eso están devastando la naturaleza, no les importa. Las consecuencias, las consecuencias no solamente es la salud. Es irreversible porque tiene que ver con el cambio climático. No va a haber agua ni para comer ni para sembrar. Por eso estamos protestando hoy también. Porque hoy, 5 de septiembre, deberíamos conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena. Pero ¿qué vamos a conmemorar? No podemos bailar siquiera, no podemos siquiera alegrarnos porque la Amazonía está siendo devastada, está siendo calcinada. Millones de animales, flora, fauna, calcinadas, hermanas indígenas huyendo a las ciudades en busca de sobrevivencia, convertidas en mendigos. Entonces no podemos conmemorar nada. Pero viendo aquí en la plaza, las mujeres bartolinas tienen un palco y están celebrando cómo la Amazonía está siendo devastada por el fuego, cómo todo el territorio nacional está siendo arrasado por la actividad minera, ilegal, ilegal. Está muy complicado el panorama, Amalia. Se están quemando cada día miles, millones de hectáreas, sobre todo en el oriente del país. Están afectados en este momento los departamentos de Santa Cruz con la mayor cantidad de incendios activos. De 59 incendios activos en este momento, 53 están en el departamento de Santa Cruz. Pero también hay incendios en el departamento del Beni, de Pando y han comenzado, Amalia, en Cochabamba, lo que está generando mucha preocupación de parte de una gran cantidad de autoridades subnacionales y un pedido casi unánime al gobierno nacional. Declare emergencia nacional y pida ayuda internacional porque ya las capacidades han sido rebasadas en nuestro país. ¡Mierda, se quemaron las casas, lo que! ¡Mierda, se quemaron las casas! Por el momento el gobierno del presidente Arce no ha dicho nada, no hay ninguna señal de que pueda declarar alerta nacional por este desastre que estamos viviendo en el país con los incendios forestales, tampoco una alerta sanitaria porque la sociedad de neumología le ha pedido también que decrete una alerta sanitaria porque se teme, Amalia, que esto pueda producir cáncer broncopulmonar, no ahora, no de inmediato, sino que las personas contraigan este mal, la desarrollen en sus organismos y de aquí a un tiempo comienza este diacrucis de lo que significa el cáncer en nuestro país. Así que las cosas se están complicando. Como tú has dicho ayer, la inacción de dejar pasar las cosas parece que es en este momento la reacción, la conducta del gobierno central, pero hay ya desesperación. Hay un video, Amalia, que está circulando en las redes sociales de una bombera voluntaria que llorando, con lágrimas en el rostro, dice de una vez, por favor, declare emergencia nacional, se está muriendo cantidad enorme de fauna, está devastándose bosques, praderas, pastizales, la cosa está bien complicada, Amalia. Mil disculpas, buenas noches, te exigimos la palabra. Señor ministro, por favor, quien les habla es un bombero voluntario. Hemos llegado recientemente de San Ignacio de Velasco y de San Matías. Por favor, a nombre de todos los bomberos voluntarios que se encuentran trabajando en el lugar, a nombre de los guardapartes, a nombre de los niños y las personas que hoy respiran humo en esas zonas, por favor, les pedimos, declaren desastre nacional. Hasta el día de ayer, más de cuatro millones de hectáreas se han incendiado en nuestro territorio y no hemos hecho nada. Miles de animales han muerto y no hemos hecho nada. Esta tal vez es nuestra única oportunidad que tenemos de poder interactuar con autoridades del Estado. Por favor, a través suyo queremos hacer llegar esa petición de todos los bomberos voluntarios, la ciudadanía que está pendiente de lo que está sucediendo, han mostrado el parque de Otukis. Sin embargo, el incendio ya ha llegado al parque de Otukis. De todo lo que usted ha referido, nosotros hemos estado en Carmen, Florida, en Rurrenavá, que conocemos la realidad de todos estos lugares. Por favor, no dejen que el Atlas sea un libro más para nuestros hijos. Sean ustedes la voz de los que hoy estamos peleando de cerca y de frente al fuego. Por favor, son cuatro millones de hectáreas, miles de animales muertos. Sin agua no hay vida. Sin bosques. No hay bosques. Sin bosques no hay agua, no hay vida, no hay nada. Por favor, declaren desastre nacional. No es solamente eso les venimos a poner. Hermano ministro, por favor, que el Atlas no sea recuerdos. Que el Atlas no caigan los recuerdos, hermano ministro. Estoy escuchando, hermano. Por favor, hermano. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? Yo ya todos los... No queremos... No queremos reconocimiento, hermano. Queremos... Pejado el ministro. Sí, pero no queremos eso, hermano. Queremos que lo deca de emergencia. No queremos reconocimiento. Igual nosotros vamos a reconocer. Reconocemos ese trabajo. Porque con ese trabajo estamos obviamente deslucidos en paz. Pero no podemos decir que no se está haciendo nada. Ahí tenemos soldados que están trabajando todos los días. Señor ministro, las manos ya no alcanzan. Por favor, intervención internacional, le rogamos. Sabemos que no es suficiente. Y justamente, como no es suficiente, estamos... Primero tenemos que tener la información clara. No podemos decir que son cuatro niveles que analizan. ¿No? Son más. Fundación Tierra tiene muchos hermanos internacionales. Son investigaciones. Estén diciendo sí, fundamentalmente. Fundación Tierra ha lanzado la información, por favor. A la institución puede ver que no tiene nada. Y el fuego empieza a acercarse a las poblaciones, a las casas. Recién cuando los humanos nos vemos afectados porque llega el humo, que no es que exista un clima nublado. Es humo. Son las cenizas. Me mandaron una fotografía imposible de ver por lo impactante. No son nubes. No es madera. Son las cenizas de los millones de animales que están muriendo quemados. Es impresionante. No son animalitos. No son pequeñas cucarachas. Desde las cucarachas, pasando por toda la gama, hasta los grandes mamíferos de las selvas. Está llegando ya al parque Noel, que es mercado. Está llegando a poblados. Y el gobierno. No hay gobierno. Yo sigo insistiendo. No hay gobierno. Para los grandes problemas del país, no hay gobierno. Bueno, prácticamente esto es algo que está dañando al país. Nosotros, como comisión, en unos minutos tenemos sesión. Vamos a realizar el informe correspondiente y vamos a pedir las inspecciones para estar en sitio en el lugar, como Comisión de Pueblos Indígenas, Originarios, Campesinos, Cultura e Interculturalidad, y poder hacer las inspecciones correspondientes. Y a partir de eso, realizar los mecanismos de fiscalización, de minutas de comunicación y peticiones de informe. En ese sentido, como comisión también tenemos que actuar. Y es una demostración más de que el actual gobierno no ha realizado políticas de prevención. Entendemos que este tema de las quemas se sabe realizar en octubre. Y ahora prácticamente se está adelantando todo esto. Y el gobierno no hace absolutamente nada. Entonces, como comisión, vamos a ver de qué manera podemos realizar primero la inspección y posteriormente nuestro trabajo de fiscalización. ¿Quiénes son los directos responsables, diputado, porque esto se ve todos los años? Bueno, me parece que son los grupos interculturales del movimiento al socialismo. Ellos están acostumbrados a realizar las quemas correspondientes, a realizar todo esto que es totalmente ilegal. Entonces, me parece que va por ahí. Ya deberían haber existido los procesos y, en este caso, el encarcelamiento. Esta gente que realiza todo esto. Y sin duda, pues, se demuestra nomás una serie de protección por parte del gobierno hacia estas personas que son del movimiento al socialismo, que son interculturales y que responden también al gobierno de Luis Sáenz. ¿Se debería declarar desastre nacional? Efectivamente, es momento de declarar desastre nacional. No puede ser que cada año estemos padeciendo todos estos hechos trágicos en nuestro país. Entonces, de una vez por todas, que se declare desastre nacional, se pueda realizar la prevención correspondiente, se puedan tener los recursos internacionales, incluso para poder sofocar estos incendios. Pero lo más importante es, de una vez por todas, generar algún tipo de antecedente y encarcelar y procesar a estas personas que están realizando este atentado en contra de la naturaleza. Y no importa que sean masistas, que sean grupos sociales del más, se los tiene que encarcelar de una vez por todas. Claro que necesitamos emergencia, necesitamos que el gobierno se sacuda y diga, ¿sabes qué? Mi problema no es Evo Morales, mi problema son los incendios, mi problema es este país. Para Arce Catacora hay un solo problema, que es Evo Morales. Evo Morales y la oposición, porque sigue la persecución, sigue la instrucción de lanzar sentencias tremendas contra opositores, policías que se levantaron en el 2019. En fin, sí, hay un grito de auxilio en el país. Lo más preciado que tenemos, que es la fuente de vida, que son nuestros bosques, nuestros animales, la fauna, la flora, está desapareciendo, Cacho, es algo terrible, terrible. Y claro, el humo, la ceniza de esa tragedia está llegando a las ciudades y entonces nos preocupamos porque los chicos van a tener problemas en la escuela, porque los aviones no parten, porque no hay visibilidad, en fin. Sí, tragedia nacional, lo que tenemos es una tragedia nacional. Así es, así es Amalia. El dato complementario, este cuadro que estás pintando, es el que ha brindado Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, que hace unas semanas dijo, vamos a pasar las 4 millones, los 8 millones de hectáreas, hagan algo. Bueno, esta vez el dato es más preocupante, porque se estima que vamos a vencer, creo que está mal dicho o mal, un contexto distinto el término, vamos a vencer el récord del 2019, dice Gonzalo Colque, que son 5,7 millones de hectáreas que se quemaron ese año. Esto es muy complicado porque, de alguna manera, podría generar una devastación que luego tardará unos cientos de años en rehacerse la naturaleza, en que vuelva la fauna, vuelva las plantas. Ah, bueno, es terrible, terrible lo que puede ocurrir si esto continúa avanzando. El gobierno, una vez más, está dejando de lado las atribuciones y competencias que tiene. Es decir, el presidente Arce, por lo visto, no sabe dónde está parado. Lo que hace, como siempre, es delegar todo a la ciudadanía, lavarse las manos, echar la culpa a los conflictos, echar la culpa a todos y no hacer caso a lo que realmente está pasando. Es una barbaridad lo que está sucediendo con el tema de los incendios. Lo podemos estar, lo vivimos también en la ciudad de La Paz, la calidad de aire es realmente fatal y, pues, no se está haciendo nada al respecto. La sesión última que hemos tenido se ha emitido diferentes criterios, criterios de posturas de los diputados y se ha hecho conocer al vicepresidente Choquehuanca, quien además ha señalado que a él no le ha llegado ninguna denuncia, cuando no se trata de que te llegue una denuncia en un papel. Lo que aquí se trata es que se tomen acciones de oficio, o es que el presidente y las demás autoridades no salen a las calles y no ven el cielo. Realmente está todo contaminado. Y lo peor de todo, todo nuestro medio ambiente se está realmente quemando y los animalitos también están sufriendo, entonces creo que esto es una negligencia y de repente inclusive hay la necesidad de presentar una acción popular porque se están vulnerando los derechos difusos de la ciudadanía. Sin embargo, una vez más, lastimosamente sabemos que la justicia opera para el movimiento del socialismo, pero tenemos que hacerlo incluso acudiendo a instancias internacionales ante la negligencia e incompetencia del presidente. Y la sociedad de neumología, además de pedirle al gobierno que decrete alerta sanitaria, ha pedido también a través de un comunicado de urgencia que se ha publicado ayer a la población que vuelvan a utilizar los barbijos, que me parece correcto que no se expongan mucho tiempo en lugares externos, en los exteriores de las ciudades, de los colegios, de las universidades, y traten de utilizar nuevamente el barbijo, que es un mecanismo de protección para evitar que ingresen esas partículas que están llenas de cenizas, llenas de mucho mal para la gente. Bueno, si en La Paz hay un cinturón de madera, cacho, ¿cómo será Santa Cruz? ¿Cómo será Santa Cruz? Es terrible. Neumología por virus. ¿Sabes que el padre Pérez se murió por una infección que tiene que ver con los pulmones? Entonces, primero hay el virus circulando, que es muy peligroso. La gente se muere de este padecimiento pulmonar. Y si a eso le agregas que estás introduciendo al respirar esta humareda, esta ceniza, pues es muy peligroso. Por eso el alerta de este colegio médico, que me parece muy, muy acertado. Bueno, yo sigo subrayando que en Santa Cruz, a pesar de la tragedia, cacho, pero es una tragedia nacional de gran magnitud, con estos récords fatales, ¿no? Casi seis millones de hectáreas. Es un país, es un país. Bueno, han liberado a los criminales que estaban incendiando los bosques, que los encontraron con la gasolina, en turriles para incendiar. Los han liberado, cacho. Y ya uno no sabe qué hacer con esta justicia, que es tan cómplice de los delitos más graves, entre esos, los incendios y el narcotráfico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es triste!